Buenas tardes a todos. Buenas tardes, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Dirección General del Deporte Universitario y las Facultades de Estudios Superiores, Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza, les damos la más cordial bienvenida a esta plática que tendremos el día de hoy, retos y oportunidades de la activación física y el deporte universitario en el contexto actual y posterior. Nos dimos a la tarea los cinco coordinadores de las facultades de las FES de llevar a cabo esta charla, esta plática, para poder dar un punto de vista con respecto a la situación que está aconteciendo y desde nuestra perspectiva, lo que esperamos que pueda venir a futuro. El día de hoy, como ustedes pueden ver aquí en el panel, pues nos encontramos aquí reunidos los cinco compañeros también de las facultades, como decía. Y bueno, voy aquí también a saludar primero que nada a mi compañero Iván Durán, quien ahora está a cargo de la coordinación deportiva de la FES Iztacala, quien estará interactuando aquí también con un servidor para poder llevar la conducción de esta primera videoconferencia que tenemos dentro del esquema de capacitación integral de los encuentros deportivos 5FUNAM. Iván, te saludo. Buen día. Buen día, mi estimado licenciado Carlos. Es un placer estar aquí con usted, con todos los compañeros, con nuestra audiencia. Ya lo dijo muy bien, es un tema que nos toca resolver en el ámbito deportivo. Y no tengo la menor duda de que van a salir muchas propuestas y muchas ideas en pro de nuestros deportistas universitarios. Entonces, bueno, estoy listo. Venga, vamos a darle. Muy bien, Iván. Pues gracias. Bienvenido. Por aquí también tenemos a nuestro compañero Óscar Orduño, quien es el coordinador de la pesca Autitlán. Si pudiera ir brevemente a saludarnos, Óscar. ¿Cómo estás, Óscar? Hola, hola. Buen día. Pues aquí ya listos para compartir una charla con todos ustedes, con la gente que nos acompaña. Y bueno, pues vamos a dar nuestro punto de vista de lo que estamos viviendo y lo que vamos a proponer para nuestro deporte universitario. Óscar, gracias. Bienvenido. Saludamos también aquí de la FESA Catlán a nuestro compañero Gabriel. Gabriel, buen día. Buena tarde. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, a toda la audiencia. Pues la verdad es un momento en el cual el análisis de la situación, bueno, pues nos obliga a ver qué depara hacia adelante. Y bueno, estaremos comentando todo esto. Gracias, Gabriel. Gracias, bienvenido. Y bueno, finalmente también aquí a nuestro amigo, compañero, el doctor Cosme Ortega, de la FESA Zaragoza, quien también saludamos cordialmente. Doctor, buen día. Por ahí si nos ayuda activando su micrófono, este maestro Cosme parece que está desactivado. Buenos días, buenas tardes. Pues sí, aquí estamos, coordinadores, responsables de los departamentos deportivos de las FES y la gente de entrenadores que seguramente nos están siguiendo. Esperemos que esta charla nos dé alguna luz sobre algunas propuestas que traemos por aquí. Y yo creo que, bueno, vamos a ver que se desarrolle de la mejor manera. Gracias, 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 maestro Cosme. Pues bienvenido también. Saludamos apreciablemente a toda nuestra comunidad universitaria, a los entrenadores, a los deportistas que pues nos están acompañando el día de hoy, compañeros también de la UNAM que pudieran estar siguiendo esta videoconferencia. Les invitamos a interactuar con nosotros a través del Facebook, con sus comentarios, con preguntas, para que de alguna u otra manera esta plática también pueda ser enriquecida. Siempre las aportaciones, los comentarios que vienen de la comunidad universitaria e incluso de otras personas que pudieran por estar ahí viéndonos serán siempre importantes y muy valiosas, ¿no? De eso se trata esta plática, de que haya una presentación por parte de cada uno de nosotros con respecto al tema ya mencionado. Pero los invitamos a ustedes a interactuar con nosotros a través de sus preguntas en nuestro Facebook. Le voy a dejar aquí la palabra, le voy a ceder el micrófono a mi compañero Iván nuevamente, con el que, como repito, estamos aquí en una interacción de conducción de esta videoconferencia para que podamos iniciar ya de lleno con la misma. Iván, adelante. Muchas gracias, licenciado. Pues como bien dijo, ¿no? La intención es fomentar este tipo de actividades para nuestra comunidad. No debemos olvidar que nosotros somos facilitadores del deporte universitario a través de cada una de nuestras facultades. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con nuestro primer ponente el día de hoy, que es el ingeniero Gabriel Alejandro López Campos. Estudió ingeniería industrial electrónica en la Universidad del Valle de México. Como jugador de fútbol americano en 1987, pasó a formar parte del equipo de Liga Mayor Osos en Epacatlán, obteniendo el Campeonato Nacional Onefa. Participó en la selección universitaria de los clásicos de 1987, 1990 y 1991. Asimismo, en la selección nacional en 1987 y 1991. Posteriormente, fue invitado a participar en la Liga de Fútbol Americano categoría Masters con el equipo Conquistadores de Sentinelas Guardias Presidenciales de 1993 a 1994. En el año de 1992, fue parte del staff de la selección universitaria de 1998 a 2009. Con el cambio de Osos-Zacatlán a Puma-Zacatlán, fungió como entrenador en la categoría intermedia y liga mayor, obteniendo el Campeonato de la Conferencia Nacional en 1999 y 2003. Desde 2017, está a cargo de la Coordinación de Actividades Deportivas y Recreativas de FES-Ajatlán. Así es que le damos la bienvenida, ingeniero, y cedemos el micrófono. Muchas gracias, Iván. Nuevamente, saludo a todos. Sean bienvenidos a esta capacitación integral 5F. Y bueno, básicamente, en esta ocasión, en conjunto con la Dirección General del Deporte Universitario y los coordinadores de las diferentes facultades, presentaré una breve síntesis de los acontecimientos que se han registrado desde el inicio de la pandemia, la implementación de la emergencia sanitaria, las actividades durante esta emergencia, los retos y oportunidades en la incorporación a la nueva normalidad. Es importante mencionar que cada uno de nosotros tenemos suficiente información que las autoridades sanitarias nos han proporcionado respecto a la pandemia. La idea, en este caso, es recordar los inicios y los retos en las aplicaciones a distancia y en el retorno a la nueva normalidad. Como bien saben, esto inició en el año 2009, en el que se detecta el COVID-19, siendo punto preferencial por China. Posteriormente, como punto de contagio masivo, se empezó a reportar en el continente europeo. En esta zona, los países señalados en un principio como críticos eran España e Italia, entre otros. Posteriormente, en América se reportaron casos importantes en Estados Unidos, Canadá, y finalmente, en este año, pues se detectaron los primeros casos en México. Bueno, en el mes de marzo, la Secretaría de Salud informa que tiene reportes de incrementos significativos en los contagios y desafortunadamente en los decesos de personas. En esta ocasión, pues declara la emergencia sanitaria con los protocolos correspondientes. Dentro de las medidas que toman las autoridades federales están las siguientes. Suspensión de actividades no esenciales, las actividades empresariales e industriales, actividades educativas en todos sus niveles, las actividades culturales y de entretenimiento masivo, las actividades deportivas, y entre otras. Entonces, al inicio de esta emergencia sanitaria, pues entró la sana distancia, en el cual, en el inicio de medidas sanitarias y la suspensión de actividades, fue atendida la comunidad mediante la difusión y continuación de activición física dirigida en nuestra comunidad universitaria. La activación física y difusión, que en conjunto con la Dirección General del Deporte Universitario y la FESA Catlán, y las facultades y organismos, ayudó a la continuidad en las siguientes actividades, como torneos, en línea, conferencias, exhibiciones, cursos, talleres, prácticas y juntas. La continuación de actividades se realizó a través de las redes sociales y plataformas, cuyas herramientas a distancia sirvió para que también nuestros equipos representativos contaran con el seguimiento de los entrenadores en sus disciplinas, mediante los videos con rutinas específicas. Como es bien sabido por ustedes, entre las plataformas que se utilizaron, se encuentran Facebook, YouTube, Zoom, el Google Meet, y el HODL para el caso del fútbol americano. La realización de las juntas en las disciplinas con entrenadores permitió realizar informes, avances en estos periodos y lo más importante, no perder el contacto con sus atletas. Finalmente, nos indica la oportunidad de aprovechar las herramientas tecnológicas, aunque no sea la meta, en la realización de las actividades deportivas. Finalmente, bueno, ahorita en este primer bloque, me gustaría mencionar que en la nueva normalidad, hablar de la nueva normalidad en las actividades deportivas, es tratar de entender qué puede suceder, cuándo sucederá, qué acciones se tomarán por parte de las autoridades responsables, en este caso, cuidar la integridad de nuestros atletas y entrenadores. La fase del semáforo sanitario será la que termine cuándo se reactivarán las prácticas deportivas. Las medidas sanitarias requeridas para la reactivación física contemplan diferentes acciones, además de las ya aplicadas. Los protocolos que serán analizados para la nueva normalidad y la realización de las actividades, pues entre otras, será el ingreso a las facultades, el ingreso a las áreas deportivas, cómo se van a realizar las prácticas, cómo se va a desinfectar las instalaciones, el desinfectar materiales, análisis de reprogramación de los torneos pospuestos o cancelados y llevar a cabo los que no han sufrido alteración. Pues finalmente, en este momento, se están realizando las estrategias sanitarias, analizando cada área, sus acciones y así cumplir con los protocolos establecidos. Cuidando la integridad de nuestra comunidad universitaria. Bueno, pues este sería un aspecto general, un resumen, una breve síntesis de cómo está el panorama ahorita, cómo lo estamos viendo nosotros aquí en FESACatlán y bueno, principalmente pues esperando ya como todos los demás atletas, entrenadores, en regresar a las actividades que tanto nos hace falta. Este sería mi resumen, Iván. Muchas gracias, ingeniero. La verdad es que un aporte valioso conforme vaya avanzando esta dinámica, vamos a llegar a la parte de preguntas, a la parte de responder los cuestionamientos de nuestra comunidad que ya nos sigue a través de las redes sociales. Mientras vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente, el cual es el licenciado Carlos Octavio Cruz Valencia. Es licenciado en Relaciones Institucionales por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, en la cual se ha desempeñado como docente desde hace 17 años. En el ámbito deportivo ostenta el grado de cinta negra en Karate Do, en cuya práctica lleva más de 30 años. Desde 2011 está a cargo de la Coordinación de Actividades Deportivas y Recreativas de FES Aragón y a partir de 2016 hasta la fecha funge como delegado estatal del Consejo Nacional del Deporte de la Educación en el Estado de México. Actualmente es encargado de la Asociación de Karate Do de la UNAM y en noviembre de 2019 fue reconocido con el Premio Universitario del Deporte, Premio Estatal del Deporte de la UNAM en la categoría Fomento, Proyección e Impulso del Deporte Universitario. Sin más preámbulo, damos la palabra al licenciado Carlos Octavio. Muchas gracias, Iván. Vamos a preguntar si sí me escucho bien. Si me estuvieran ahí parece que sí. Ok, muchas gracias. Bueno, yo me permití aquí preparar algo también para compartir con ustedes y procederé a establecer también el punto de vista de la perspectiva. Aquí, bueno, yo escribo, menciono, sin lugar a dudas nos encontramos en una situación a la que yo me atrevería a denominar como el fin de un capítulo en la historia de la humanidad. que ya había estado plagado de una serie de acontecimientos, de situaciones, escenarios que habían puesto precisamente en crisis a la humanidad ya desde la perspectiva social, cultural, económica y hasta política y propiamente humana. Sin embargo, este cierre que tenemos hoy pues es inesperado, repentino y complicado. Ante tal hecho pareciera ser que la activación física y al deporte se le presentan una serie de incidencias negativas que dejan poco espacio para el actuar de todas aquellas personas que se desenvuelven en estos ámbitos. La justa deportiva más importante del mundo, por ejemplo, los Juegos Olímpicos ha sido postergada. Está latente su posible cancelación si no existieran las condiciones necesarias para su realización. Esto sería un duro golpe para quienes han dado todo por vivir, por ejemplo, el sueño olímpico. La realización de los Juegos dice su presidente el alemán Thomas Bach representaría una luz al final del túnel para la humanidad ante la situación que acontece. Esto en el escenario internacional. Pero bueno, estamos hablando del deporte en su máxima proyección. Sin embargo, en las bases, ahí donde se encuentra la activación física y el deporte universitario, existen otros esquemas, otros caminos. Por el momento, parece ser que no existen las condiciones completas para la activación física y el deporte. Pero aunque mínimas, sí las hay. Al momento de iniciarse esta etapa, hubo quienes nos quedamos un tanto expectantes y petrificados por no entender lo que pasaba y por no encontrar una forma de definir cómo llevar adelante nuestro quehacer en el ámbito de la activación física y el deporte. Se optó entonces por esperar pensando que tal vez en una o dos semanas todo regresaría a la normalidad, como sucedió en algún momento con la propagación de la pandemia de la influenza que fue rápidamente, afortunadamente, se fue superada. Sin embargo, ya vamos para tres meses de la pandemia que nos afecta, que afecta al mundo entero y desafortunadamente de manera particular ahorita a los países de América. y, bueno, en un escenario alentador, tendríamos que esperar que se encontrara una cura, una vacuna que pudiera ayudarnos a realmente pues darle una pronta solución a la situación que vivimos. Sin embargo, hasta el momento pues vemos que el panorama no es el que menciono, ¿sí? Habrá que esperar y, bueno, mientras retomar una nueva normalidad en la que tenemos desde tiempos de completa restricción para todo tipo de actividades excepto las esenciales, algunas en las cuales se da una cierta apertura y hoy, a nivel de nuestra universidad, estos conceptos híbridos, ¿no? En los cuales podemos hacer combinaciones de aspectos presenciales y algunos otros en línea. Yo aquí, en este sentido, considero que los retos que... actualmente es el riesgo existente aún de posibles que haya una nula o controlada presencia física en las actividades, a una inversión de tiempo en atender las situaciones relacionadas con higiene, sanitización de espacios como ya lo mencionaba mi compañero Gabriel. Existe temor incluso ante la posibilidad de reducción de recursos humanos, materiales y económicos para el deporte. el personal que a veces no tiene la capacitación para participar en las nuevas tendencias relacionadas con el uso de las tecnologías de la información, por ejemplo. Este panorama se muestra un poco difícil, pero creo que todo aquel que ha estado en el deporte siempre se ha forjado una actitud para salir adelante de las situaciones complicadas y esta es una de ellas. Yo aquí como oportunidad primero que nada vislumbro las grandes reflexiones a las que nos ha llevado esta pandemia a reconocernos como personas humanas con nuestras debilidades y fortalezas, reconocernos en el otro, concluir que la acumulación de mucho no es tan efectiva como la posesión de lo esencial que es hoy la salud y la vida. El reforzamiento del afecto humano en el entorno familiar, parental, amistoso, ya sea en casa o a distancia, todo ello considero que es una oportunidad que se ha generado y que hay que mantenerla. Sabemos que hoy por hoy hay muchas limitaciones en el uso de las tecnologías de la información, pero también hay la oportunidad de entrar en este escenario. Yo considero que toda persona sea joven o mayor tiene la posibilidad de interactuar a través de este espacio, de lo que es el mundo cibernético, si le queremos llamar así. Y una oportunidad muy grande que yo aquí veo es el resurgimiento de la necesidad de la activación física y el deporte como medios esenciales para el desarrollo de las sociedades, no como medios secundarios ni complementarios, sino esenciales. Con tristeza vemos que gran cantidad de personas afectadas por el virus son aquellas que sufren problemas derivados de la falta de activación física como son el sobrepeso y la obesidad, por ejemplo. En este escenario entonces creo que es momento de que la activación física y el deporte retomen su papel como factores fundamentales para la salud pública. No se puede seguir en el tenor de la elección de hacer o no hacer activación física o deporte. Hoy por hoy se hace necesario generar conciencia y una verdadera convicción de que al activarme físicamente contribuyo a mi bienestar pero también al bienestar de mi familia, de mi sociedad, de mi país y hoy por hoy incluso del mundo entero ante lo que estamos viviendo. Esta es una gran oportunidad que se nos presenta y yo creo que debemos aprovecharla. Oportunidades como retos hay muchos. Es cuestión de actitud, qué cara queremos ver de la moneda. Nos quedamos en el lado desolador o actuamos con resiliencia y buscamos en medio de la complejidad caminos, métodos que nos permitan hacer presencia en el ámbito de la activación física y el deporte. Gran tiempo hoy por ejemplo para hacer investigación. Otra arista importante en la que como mexicanos deberíamos involucrarnos más y profesionalizar aún más lo que hacemos y este es un buen tiempo para hacerlo. No se puede negar que nos encontramos en escenarios complejos y es importante recalcar el gran cuidado que nos debemos seguir brindando a nosotros mismos y en consecuencia el que generamos para nuestras familias y para nuestra comunidad. Debemos actuar con un sentido ético con responsabilidad social. Eso queda claro como universitarios nos hemos formado con este dogma pero también como gente del deporte como gente inmiscuida en la activación física tenemos la responsabilidad histórica de aportar ideas estrategias planteamientos que nos inserten en la solución de los problemas que afrontamos hay que pasar de la expectación a la acción reforzar el reconocimiento del deporte como parte esencial del desarrollo de nuestra sociedad como ya mencioné más investigación en nuestros ámbitos y bueno me puedo seguir con un montonal de puertas que se han abierto la pregunta es ¿estaremos a la altura para enfrentar el tiempo presente y futuro? Yo creo que la gente que estamos inmiscuidas en el deporte lo estamos muchas gracias muchas gracias licenciado comentarios creo yo muy 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 atinados muy bien puntualizados recordarle a nuestra comunidad que nos puede seguir vía Zoom vía incluso Facebook Live a través de Deporte Unam al final de estas pláticas estaremos pasando a la parte de preguntas con nuestra comunidad pero considero que muy buenas aportaciones hasta ahora y es momento de darle la palabra al maestro Oscar Alfondo Orduño Yañez hola hola permítame un segundo maestro por favor denme un segundito ok estudió la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación en ciencias de la educación y la educación física en la escuela normal de educación física y obtuvo su grado de maestría en gestión deportiva en la universidad La Salle cuenta con certificaciones en CISED nivel 6 en la disciplina de baloncesto y certificación de asociación de entrenadores de básquetbol de México AC diplomados en ciencias aplicadas al deporte planificación dirigencia y administración deportiva excelencia en la enseñanza y creatividad y práctica docente además también posee acreditaciones como representante de la ADMEBA baloncesto mexiquense AC vocal de la asociación de básquetbol de la UNAM y representante del 3x3 de la UNAM de 2012 a 2014 fungió como subdirector del deporte de Cautitlán y coordinador deportivo de la facultad de estudios superiores Cautitlán de la UNAM desde 2013 a la fecha tenemos la palabra al maestro Oscar hola buenas tardes muchas gracias Iván por la presentación bueno buenas tardes vamos a estamos en un área de retos y oportunidades muy padres siempre que hay un problema crece una 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 qué pasa cuando llega la la pandemia estamos en casa todos guardados aquí viene algo muy importante tienes que convivir con la 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 que conozco y les he llegado hasta lo publiqué en redes sociales es háganse un plan día a día no nos tiremos al abandono es la vida con los puntos a trabajar yo recomiendo que te pares te actives físicamente desayunes te haces y bueno a estudiar si estás en escuelas y tienes proyectos tienes trabajos a pegarle otra cosa hay proyectos personales que es el momento tal vez de realizarlos hoy en día tenemos mucho tiempo adelante podemos realizar un proyecto personal una una experiencia que tengamos pendiente podemos concluirla algo también importante es desarrollar o fortalecer también nuestro cerebro mi cerebrada juegos de mesa y aparte de que hay una integración familiar nos estamos favoreciendo no algo súper importante es la alimentación hoy en día tenemos una rutina tenemos una rutina más bien de y e miento baja tu tus actividades y no puedes seguir comiendo igual dos una alimentación sana te va a ayudar en ese tipo de etapas porque lo han dicho muy bien los problemas no nada más vienen se manejaba que el cobi se daba en la gente adulta no la gente que tiene sobrepeso la gente que tiene diabetes hipertensión también son propensas a esta enfermedad perdón profe 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 discúlpame este tenemos un poquito de problemas con con el audio en así nos puedas apoyar a hacerlo con la adecuación del micrófono ahí me escuchas si de repente como que se se oye un poquito de eco pero ahorita ya estamos bien estamos bien estamos bien ahí sí perdón ok bueno entonces les comentaba hacer un plan día a día en tu día involucra y yo y y y y y y y y Gracias. ¿Qué es lo que pasa? Que tú ya no vas a poder planear tu entrenamiento con 20, 30, 40 jugadores. Hay que fraccionar. Pues eso es muy importante hoy en día. Este tiempo que tenemos los entrenadores, estamos planeando para el regreso a clase. Para darle un mejor bienestar a nuestra comunidad universitaria. Y ustedes universitarios estén de lo mejor atendidos. Pero aquí viene una situación muy importante. El regreso no va a ser fácil. Estábamos acostumbrados a jugar, a abrazarnos, a empujarnos. Va a existir disciplina dentro de nosotros donde vamos a tener que tener un poquito de paciencia en esas cuestiones. Por ejemplo, el correr. Y si tú sana distancia, un metro y medio, dos metros. Pues no. No puedes ir atrás de una persona que va corriendo. Mejor ve a un lado. La forma de contagio hoy en día es la gota. Es el sudor. Es la saliva. Las cosas nasales. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Pero mejor corra a un lado. Sepárate de tus compañeros. El uso de los sanitarios es muy adecuado. Entonces no podemos estar en bolas ahí todos amontonados. Hay que estar a distancia. Ocupa su material deportivo. Pues igual se termina la rutina y hay que limpiarlo para darle continuidad. No podemos dejarlo todo sudado como estaba si estás en el. No es nada complicado. Lo complicado va a ser disciplinar. Tomar conciencia si queremos regresar. Si queremos regresar rápidamente, tenemos que tomar disciplina. Las instituciones también están trabajando. No podemos ingresar otra vez doscientos, trescientos al vestidor o al gimnasio y a trabajar. Va a ser fraccionado. Tenemos que respetar ciertas reglas que nos están proponiendo. Yo creo que el regreso no es complicado, sino es disciplina. Necesitamos disciplinar. Es algo muy importante. Y no pueden decir, ¿saben qué? Vamos a regresar todos los deportes ya. ¿No? ¿Qué creen? Que hay deportes que son de alto riesgo, menor riesgo y mínimo riesgo. El ajedrez, el ajedrez, el tenis de mesa, el tenis, este, la gimnasia, ciclismo, son de menos riesgo. De un riesgo medio tenemos el béisbol, el fútbol, el squash, el voleibol. Y de mayor riesgo está el fútbol. El regreso a la normalidad nos da una oportunidad. Es la segunda oportunidad que tenemos los activadores físicos. Cuando se explotó lo del sobrepeso, de que la actividad física fuera primordial para combatir eso, pues quedó en proyectos, quedó eso, y no tomamos la batuta. Actividades deportivas, la actividad física tiene que tomar la batuta. Tenemos que ser protagonistas. Hoy en día tenemos que mejorar la calidad de los estudiantes, de todos los habitantes, para que no vuelvan a caer en enfermedades. Perdóname una vez más. No sé si tiene el wifi o los datos, pero de repente se sigue como que metiendo o entrecortando un poquito su audio. No sé, ¿cómo está conectado? ¿Vía datos o vía wifi? No, estoy wifi. Estoy aquí en la casa. Ok, perfecto. Vamos a checar. Lo dejo continuar. Discúlpeme la intervención. Bueno, entonces, ahí me llama la atención. Vamos a regresar con cubrebocas. Muchos están haciendo actividad física. Gracias. 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 Vamos a activarlos, vamos a recuperarlos. Para una recuperación. Perdón, Oscar, perdón, vamos a interrumpir otra vez que parece ser que el problema del audio es un tanto ya fuerte y aquí nos están haciendo llegar los comentarios incluso, pero no sé si sea con todos. Bueno, a mí me escuchan bien, Iván, Cosme, Gabriel, todos, ¿sí? Sí, 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 no sé si todos me escuchan bien. Sí, no hay problema. Gabriel está bien. Cosme, ¿nos podría ayudar activando su micrófono para que chequemos ahí un poquito el audio? Tal vez si este... Oscar, lo que recomendaríamos es si Oscar a lo mejor puede salir y regresar. Y reiniciar otra vez. Esto yo creo que podría ayudar un poquito. Si nos apoya ahí, Oscar, por favor. Salgo de la reunión y me incorporo. Por favor, sí. Les pedimos ahí perdón a todos, pues ya saben que son las situaciones que vivimos en esta nueva dinámica que estamos aquí pasando en esta, bueno, forma de comunicarnos, ¿no? Y de hacer llegar el conocimiento. Y, bueno, cuestiones propias que suceden, a veces los ruidos también extraños que están alrededor de nuestras videoconferencias. Hace rato platicábamos de una manera, pues, graciosa de cómo se van dando estas situaciones, ¿verdad? Pero esperemos que ahorita ya pueda entrar nuevamente el profesor Oscar, porque la verdad es que sus comentarios son muy importantes también, que nos los haga saber y que todos ustedes también los conozcan para que podamos seguir adelante con esta charla. Creo que ya está por ahí otra vez tratando de incorporarse. Y, bueno, aquí, mientras, por ahí tenemos algunos retos de la UNAM a través del Deporte Universitario. Tenemos algunos retos en línea por ahí. Tenemos a compañeros participando en el ámbito del esgrima, en retos ahí a nivel, contra otras instituciones educativas del país. Les pedimos ahí su apoyo también para que a través de Deporte UNAM puedan emitir su voto correspondiente a favor de, pues, nuestros competidores. Hoy tenemos un compañero compitiendo precisamente en esgrima, ¿sí? Y que, pues, estamos contra la Universidad Veracruzana. Y hace rato, pues, estábamos ahí un poquito en la batalla bastante fuerte ahí con esta universidad. E invitamos a todos a que se sumen a este esfuerzo que estamos haciendo también por realizar actividades nuevas o actividades que de alguna u otra forma nos permitan estar continuos con el dinamismo que debe de ser la universidad. También en Lima Lama, por ahí ha habido compañeros que también tienen una participación importante. Y todo ámbito de nuestra universidad, cualquier deporte que tenga alguna participación en la cual esté compitiendo, pues, todos nosotros como UNAM, como universitarios, debemos sumarnos a estos esfuerzos. Entonces, reitero, los invito por ahí, ahí en la página de Deporte UNAM. Está presente lo referente a estas competencias que estamos realizando en el ámbito de esgrima. Ahí con la profesora Angélica Larios, quien es la presidenta, a quien le mandamos un cordial abrazo, también un fuerte abrazo por todo el trabajo que está realizando en este ámbito. Bueno, pues, apoyemos a nuestros compañeros. Parece ser que ya está por aquí nuestro amigo Óscar. Ojalá y ya podamos haber solucionado este problema y pues que pueda continuar. Adelante, Óscar. ¿Me escuchan ahí bien? Ok. Sí, sí te escuchan. Ok. Bueno, pues, muchas gracias. Entonces, como comentaba, el regreso a clases no va a ser fácil. Es de disciplina de todos. Autoridades, coordinadores, entrenadores. Hay que fraccionar los entrenamientos. Y después de entrenar, hacer una pausa. Hay que limpiar los implementos con los que se están trabajando. Hay que, por ejemplo, en el gimnasio se me ocurre, ¿no? En los particulares, es decir, la que vayas con tu toallita. Pues igual aquí hay que ir con tu toallita y limpiar tu aparato. Aquí nos ha tocado. Dejas todo sudado el aparato. Profe, profe, perdónenme. Lo seguimos perdiendo. No sé si pueda hacer uso de unos manos libres. Quizás nos pueda ayudar a recuperar un poquito el audio. Ya si no es el problema. Si quieres que pase Cosme y ahorita me... Ahorita le continúo. ¿Qué les parece? Este sí. De hecho, bueno, me tocaría a mí. Y pues bueno, sí. Vamos a ver si ahorita nuestro compañero Oscar... Disculpa. ...solucionar el problema. Pero bueno, como decíamos, parte de estas dinámicas hoy que estamos teniendo. Bueno, ahí le pedíamos a nuestro compañero Oscar si pudiera ahora ayudarnos a desactivar su audio para que podamos continuar. Muy bien, gracias. Bueno, pues ahora va también nuestro compañero Iván, quien actualmente... Licenciado Iván Durán Barrón, quien actualmente es jefe del Departamento de Actividades Deportivas de la Fe Sistacala. Tiene 17 años de experiencia laborando en el mismo. Inicialmente empezó como impulsor deportivo, después asistente de departamento y posteriormente encargado del área de deporte formativo y recreación. Fue deportista de alto rendimiento en la disciplina de taekwondo, obteniendo el grado de tercer dan en cinta negra. Profesor de taekwondo en la Fe Sistacala y la YMCA. También fue competidor de artes marciales mixtas y grappling. Muy bien, muy bien. Está en el último cuatrimestre de la especialidad con opción a maestría. Y bueno, es licenciado en gestión y administración deportiva por la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Cuenta con certificaciones deportivas por parte de la CONADE, SPORTS CITY y la UNAM en acondicionamiento físico, entrenamiento funcional y específico. TRX, soporte vital básico como primer respondiente por la American Heart Association. Iván, vamos a pedir nada más a Óscar si nos ayuda nuevamente desactivando su micrófono. Por ahí si nos escucha Óscar, que pudiera ayudarnos a desactivar su micrófono. Gracias. Iván, adelante, te cedemos la palabra. Pues muchísimas gracias. Es para mí un verdadero placer estar rodeado de monstruos como ustedes en el ámbito deportivo. Sin duda, pues tengo mucho, mucho que aprender. Y pues bueno, ya se dijeron muchas cosas, se tocaron varios temas. Y yo quiero rescatar tres situaciones el día de hoy. Por lo cual, lo dividí, dividí mi participación de la siguiente manera. Yo creo que primero tendríamos que comenzar a establecer y describir un panorama de esta situación actual. Y puntualizar cómo es que el deporte universitario deberá adaptarse a la contingencia y lo que sigue posterior a esta. Ya se tocaron ahí varios, varios puntos interesantes que, insisto, en su momento ya replicaremos. Y bueno, también habría que entender el por qué no existen todavía las condiciones para reabrir los espacios deportivos para la práctica universitaria. A diferencia del llamado deporte profesional y su regreso ya en algunos países, ¿no? Incluso ya lo que conlleva toda esta parte de las ligas en cuanto a, pues, contratos de jugadores, en vigencia de estos mismos contratos, sueldos, patrocinadores, inversionistas, marketing, etcétera, etcétera, ¿no? A diferencia de nuestro amado deporte universitario, que se rige por una entidad educativa y comisiones de seguridad que velan por los intereses de las y los universitarios. Bueno, actualmente se nos está reformulando la forma de ver el mundo y el deporte de la UNAM no está exento de ello. El tiempo de espacios diseñados para él han cambiado y todo lo relacionado con la activación física o deporte en sí se paró en seco. Pero sin lugar a dudas, también considero que el deporte debe funcionar como ese puente entre lo que es la superación, la constancia, perseverancia y la lucha por alcanzar las metas de nuestros universitarios, tanto en el ámbito académico como deportivo, claro que sí. Sabemos que muchos deportistas también no cuentan con espacios o recursos materiales ideales para la práctica deportiva ahora en casa, en este confinamiento. Por lo cual también creo que sería un punto interesante que deberíamos de atacar. Debemos adaptar el deporte al confinamiento utilizando las herramientas disponibles que tenemos, como los celulares, las tabletas, las videoconferencias, clases en línea, las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, etcétera, las cuales son aliados hoy en día de nuestra comunidad. Y bueno, como segundo punto yo me iría a los retos. Los retos que enfrenta el deporte ante esta pandemia. Y es que el principal reto hoy en día es el cómo vamos a renovar la forma de ver y hacer el deporte sin contar con lo que ya decíamos, algún espacio ideal, algún tipo de material, pero principalmente sin la interacción. Esa interacción que solamente se tiene con las personas, con los coaches, con los compañeros, con los amigos en los espacios deportivos. Entonces creo que es un reto muy, muy interesante que también tendríamos que checar. Y bueno, un reto más sería la creación de normativas y planes de contingencia con el afán de que el deporte universitario crezca y siga fuerte ante estas adversidades. La debida adecuación de espacios, también ya lo mencionaba por ahí el profe Oscar. La debida adecuación de espacios y la infraestructura que cuenta cada una de estas facultades también tiene mucho que ver. Así como las características de los deportes que ahí se imparten. Pero bueno, el principal reto que yo creo es el cómo nos vamos a adaptar a esta nueva normalidad. Tiene que ver con los cuidados de seguir y para evitar la propagación del virus, la unificación de criterios sanitarios tan simples como el uso de los espacios, baños, vestidores, gimnasios, que también ya incluso el profe Oscar ya mencionaba. Bueno, entonces tiene que ver también con esa parte y el cómo ahora nuestros entrenadores tienen que trabajar. Si van a hacer actividades al aire libre, una vez que se regrese obviamente a la nueva normalidad. Si van a hacer actividades al aire libre, si van a hacer actividades cerradas y con cuántos usuarios es ideal empezar a trabajar. Si se tienen que armar bloques, cuadrillas, no lo sé. Creo que es algo que también tendremos que comenzar a checar. Y por último punto que yo considero ahorita importante es las propuestas para retornar al deporte. Y aquí sin temor a equivocarme, creo que la unión de todos los implicados en el deporte de la UNAM es vital para adaptarnos a esta nueva normalidad. Junto con la creación de espacios digitales que nos ayuden a este tipo de contingencias, que tengan programas de recreación, programas de activación. Y el apoyo, ese es invaluable, el apoyo de los entrenadores en la realización de programas de preparación física, así como la creación de protocolos deportivos. Bueno, como decía, así como la creación de protocolos deportivos y la capacitación para cada uno de los que nos dedicamos y laboramos para el deporte de esta universidad. Y principalmente la enseñanza, continuidad y el no relajamiento de las medidas preventivas brindadas por la Comisión de Seguridad de la UNAM, así como cada una de las comisiones de nuestras facultades. Pues bueno, estos tres puntos son los que yo rescato ahorita. Sin duda hay mucho todavía por atacar, pero también varios de ustedes ya dijeron, creo que cosas muy importantes y lo que menos pretendo ser repetitivo. Entonces, dentro de mi opinión, esto sería lo que yo propongo y considero que deberíamos empezar a dialogar. Insisto, es un tema que da para más. Y pues bueno, de este modo yo cierro mi participación y cedo la palabra y agradezco mucho la atención. Iván, muchas gracias. Pues como decimos, comentarios que de alguna u otra manera nos ayudan a entender cómo estamos en este momento. Muy apropiados, sobre todo bueno aquí, que hoy le estamos dando su bienvenida como encargado del Departamento de Actividades Deportivas de la PESI Istacala. Y creemos que es una persona que tiene todo el perfil, tiene todo el entusiasmo, las ganas para de verdad hacer un excelente papel. Mucho éxito ahí en tu nueva encomienda, Iván, de verdad. Sabemos que lo vas a hacer excelente. Muchas gracias. Muchas gracias y más porque pues estoy rodeado, como dije en un principio, de grandes monstruos, grandes maestros. Y pues bueno, venimos a sumar. Gracias, gracias por los comentarios. Bueno, pues lo de grandes monstruos, ahí este, pues vamos a regresar con uno de ellos, ¿no? Aquí está, a ver si ya nos funciona ahí su, su, ¿cómo se llama? Su audio para que termine nuestro compañero, este, Óscar. Óscar, vamos a ver, adelante. ¿Me escucho mejor? Mucho mejor. Ok, bueno. Pues bueno, este, no sé hasta dónde se escuchó bien, no sé hasta dónde estamos, pero bueno, voy a hacer, este, un englobe general para que continuemos con la siguiente exposición. Bueno, yo creo que para el regreso a la normalidad, a la actividad física, yo comentaba que no hay prisa. No hay prisa porque las competencias deportivas en el 2020 básicamente ya están nulas. Entonces, entrenadores deportivos hay que dedicarnos a rescatar a los chicos. Tenemos entre seis y ocho semanas para ponerlos en forma física. Tenemos también este tiempo para hacer disciplina porque esto se va a quedar para siempre, no nada más es de un tiempo y ya. Yo creo que es una nueva forma de vivir. A mí algo que me llama mucho la atención, comentaba que es el uso de cubrebocas. ¿Qué es lo que pasa con el uso de cubrebocas? Manejan que el uso de cubrebocas hace que estemos como en un trabajo de tres mil metros de altura a nivel del mar. No todos estamos preparados para ese tipo de trabajo. Hay que ver a los chicos cómo van a venir, cómo van a regresar. Yo también comentaba que necesitamos un certificado médico, tenemos que realizar un test médico y sobre eso empezar a trabajar con ellos. Fraccionado, por ejemplo, el entrenador de baloncés, pienso que en un horario serán los que inician en el básquetbol, otro horario la selección, una rama femenina en un horario. No puedo tener un gran grupo de gente trabajando. En el caso del fútbol americano, que son también tantos alumnos entrenando, pues de fraccionar, tal vez un horario entrena la defensiva, otra la ofensiva y otros equipos especiales. Entonces tenemos que hacer una nueva forma, es una oportunidad que nos estamos dando. Yo decía, la actividad física siempre tiene oportunidades para ser protagonistas. Ya la tuvimos hace años cuando fuimos nombrados el número uno de obesidad a nivel mundial. Bueno, pues que dijimos, hay que hacer planes y trabajos y proponer. Y quedó en eso y nos hicieron a un lado y las clases siguen así bajito. Ahora somos también punta de lanza para hacer las cosas. ¿Qué podemos hacer? Pues planes para bajar la obesidad, para bajar problemas respiratorios, problemas de hipertensión. El mismo estrés laboral, pues la actividad física, como es muy importante. Aquí, algo ya para cerrar y concluir es, las instituciones donde trabajamos, pues están preparando para el regreso a clases. Yo pienso que los gimnasios no pueden trabajar las 12, 14 horas continuas. Tienen que trabajar bloques, cerrar, hay que limpiar, hay que desinfectar y otra vez aperturar. Y eso tenemos que entender toda la comunidad universitaria en que debemos de respetar esos horarios. Porque no, es que aquí dice que el horario es de las 8 a las 16 horas. No hay un problema. En esta situación va a cambiar los horarios. La gente que entrena dentro del gimnasio también. Va a haber adecuaciones. No pueden estar 30, 40 en el tatami. Pues hay que empezar a dividir a las personas. Yo creo que es una nueva etapa de vivir, pero se va a lograr si somos disciplinados. Entonces, ya con esto concluyo. Gracias. Gracias, Oscar. Qué bueno que pudimos mejorar ahí, que se pudo mejorar tu sonido. Al menos yo creo que en esta ocasión se oyó muy bien. Y era importante tomar en cuenta los comentarios que de manera muy atinada tú realizas. Gracias ahí por la participación. Ahí les pediría ahora si desactivamos los micrófonos. Y vamos a continuar adelante. Ya por aquí tenemos una serie de comentarios que se están dando en el Facebook. Ahorita, después de la participación del maestro Cosme que viene en este momento, pues vamos a mostrarlos para ver ahí todos los comentarios que han estado realizando las personas que amablemente están el día de hoy aquí con nosotros. Y bueno, voy a presentar al maestro José Cosme Ortega, quien es actualmente el jefe del Departamento de Actividades Deportivas de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Es licenciado en cirujano dentista por la UNAM, por la PES Zaragoza, y maestro en Administración de la Cultura Física por el Instituto Tamaulipeco de Investigación Educativa y Desarrollo de la Docencia. Cuenta por parte de la CODEME con diplomados en alta dirección del deporte, paradirectivos del deporte, mercadotecnia deportiva, y el de Políticas Públicas, Legislación y Administración Deportiva, realizado de manera conjunta por el Congreso de la Unión, la SEP y la UNAM. Ha sido galardonado en dos ocasiones con el premio al deporte UNAM. En la categoría de promotor del deporte, en 1994 fue de manera individual, y en 2014 con la plantilla de entrenadores de la PES Zaragoza. Maestro Cosme, doctor, bienvenido. Adelante, por favor, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, compañeros. A todos los que nos siguen también, muy buenas tardes. Antes de entrar a la temática, yo sí pediría a Iván, a usted, licenciado, que están dirigiendo esta mesa, si nos permiten, un minuto de silencio por todas las personas que han sido víctimas de esta pandemia, pero en especial, un compañero nuestro, un equipo de nuestro equipo de trabajo de muchos años y que desafortunadamente, pues, perdió la vida. Entonces, si nos permiten, un minuto de silencio que ustedes no los tomen y después seguimos con la temática. Cómo no, maestro, con mucho gusto. Aquí tenemos el cronómetro y si nos acompañan todos, creo que es importante lo que menciona el maestro Cosme. Iniciamos en este momento. Gracias. 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 Muy bien, pues, muy noble gesto del maestro Cosme. Gracias y le cedemos nuevamente la palabra. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a entrar al tema. Pues, escuchándolos a ustedes, pues, nos queda, digamos, a lo mejor, poco que encontrar. Y se me hacía un recordatorio cuando éramos pequeñitos por allá en Guanajuato, cuando se levantaban las cosechas de camote, de cacahuate, de jícama. Y, bueno, íbamos ahí de pequeñines todavía a buscar entre la tierra a ver si encontrábamos algo, ¿no? Y siempre, afortunadamente, encontrábamos algo interesante. Yo creo que he escuchado muchas cosas interesantes de ustedes y espero aportar algo también a lo que ya han mencionado. En el tema. A la cosa de unos tres años, yo platicaba con algunos entrenadores y les decía, oigan, con toda la capacidad que ustedes tienen, ¿por qué no salen a las plataformas electrónicas? Seguramente habrá gente que lo seguirá y les sería de gran utilidad a la gente. Pues, creo que no cayó en tierra fértil en ese momento esta idea. Un poquito después andábamos en Guanajuato en un congreso internacional del deporte municipal y por ahí los maestros de educación física, los profesores de educación física en las conferencias nos hablaban del poco gesto motriz que tienen los niños en la primaria. Un diez minutos, creo, es lo que tienen, tal vez hasta menos, después de la instrucción que les da el maestro, el profesor. Y yo les decía también, bueno, no habrá posibilidad de que igual que en todas las materias y ahorita con estos medios electrónicos ustedes les hagan llegar a los niños que deben de hacer tarea también de educación física con sus papás, en fin, ya cuando lleguen a la clase a lo mejor, bueno, pues, este, aumenta el tiempo, ¿no? Aumenta el gesto motriz. Por ahí también en las tareas de nuestras pequeñitas, en una ocasión ya más reciente, habían dejado un tema sobre ciencia ficción. Entonces, nos ocurría, ¿no?, pues, apoyando a la niña, hacer un cuento de ciencia ficción. Y, pues, bueno, pues, en el ámbito, pues, siempre caemos en la cuestión del deporte. Por tal que el cuento que nosotros hacíamos, el relato que hacíamos, era que una catástrofe del mundo, que finalmente estos deportes que hace rato mencionaban, licenciado, mundiales y demás, todos eran de manera virtual. Todos, no había otra posibilidad. Y iban a ser de manera virtual. Y esto, bueno, pues, era ciencia ficción hace unos meses, ahora ya lo estamos viendo realidad, ¿no? Hasta maratones y una serie de eventos. Dos días antes, y me acuerdo que regresábamos justamente de las reuniones estas de Morelos, para los regionales, yo reuní a nuestros compañeros entrenadores y les dije, ¿sabes qué? Pues, está pasando esto, nos vamos a retirar. Pero yo creo que desde donde estemos podemos trabajar con nuestra gente. ¿Por qué no hacemos unos videos? ¿Por qué no hacemos algunas rutinas, en fin, de sus especialidades, incluso, pero más enfocadas a la actividad física? No sabemos cuánto vamos a estar. Muy buena disposición. Lo hicieron aquí, desafortunadamente, lo que mencionaban hace rato, la cuestión técnica, ¿no? No deportiva, porque creo que esa la tienen de sobra, sino en la cuestión de cómo hacer el video, de cómo entrarle, de cómo editarle, y eso se dificultó. Sin embargo, salieron algunos, nos apoyó en la escuela y salieron algunos que fueron muy seguidos. Pero a partir de ahí, nosotros ya lo comentábamos, listo, estos dos meses, casi tres meses, un boom, un boom de rutinas, un boom de tips, un boom de congreso, de todo lo que tiene que ver esto con la actividad física. Mucho, mucha información. Algunos quizá buenos, otros quizá los critiquemos. Ahí nos queda el trabajo que ya mencionaban de la DGDU, por cierto. Creo que retomó y viene haciendo un buen trabajo de las mismas circunstancias características, entre paréntesis, todo, todo, y ya lo ha relatado nuestro rector, todo lo que se ha involucrado la UNAM en esta pandemia. Muchísimo, muchísimo. Por eso es una universidad de la nación. Y aquí creo que, en este caso, Deporce también hizo su labor y está haciendo su labor. Pero bueno, yo digo, ¿por qué ese interés? ¿Por qué esa revaloración? ¿Por qué ahora políticos, organismos internacionales, todos nos enfocamos a la cuestión del deporte, a la actividad física? ¿Por qué es importante ahora? ¿Y por qué va a ser importante? Hablamos de que se va a ver campañas, hablamos de una serie de cosas. Y nos ponemos, yo me pongo a pensar, pues esto no es este nuevo, ¿no? Yo creo que todos sabemos, y todos sabemos los beneficios del deporte. Y lo sabemos, no de ahorita, de hace poco. Y todos lo sabemos. Le preguntamos a cualquiera y cualquiera nos puede decir. La situación está en que no lo realizamos. Ya mencionaba a Óscar, ya mencionaba al asociado, mencionaba a Iván, mencionaba a los compañeros. ¿Por qué tanto ese interés? Si vemos las características de esta afectación, de este virus, ¿qué es lo que ataca? ¿Cómo ataca? Ahí también encontramos precisamente esa preocupación, esa respuesta. ¿En dónde se se va? ¿En dónde está? ¿En dónde son los grupos vulnerables? Y hablamos precisamente de las enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión, obesidad, diabetes, que de por sí ya son un gran problema de salud pública en el país, en el mundo también, pero en nuestro país, se agrava más. Mucho, mucho, muy grave. Ahora con esto, peor. Pero también en ese sentido, ¿a dónde se enfoca su daño? ¿A dónde es más grave todavía? En el aparato respiratorio. Y justamente, justamente, creo que la actividad física y el deporte están enfocados a mejorar esos sistemas, dentro de lo que mucho, dentro de lo que se puede hacer en el aislamiento, dentro del beneficio psíquico, social, en fin. Ese es ahora el interés. Es el interés que tiene la gente, la población, los políticos y demás. Pero, sin embargo, yo sí soy escéptico. Yo dudo, dudo, que en este lapso que llevamos, que sería suficiente para una rehabilitación a la actividad física, la gente se haya introducido a hacerlo. Ustedes lo han mencionado, han tenido contacto con sus entrenados, sus muchachos lo han hecho, y quizás no tanto como quisiéramos que quieran. Pero yo pienso que los demás no. Yo, si se hace una investigación, y hablaba Carlitos de situaciones, si lo investigamos al posterior, vamos a ver si va a haber más sobrepeso, que va a haber más obesidad. ¿Por qué? Porque no estamos habituados. Y aquí entramos a este tema, pues, al tema de los retos, al tema interesante que hemos hecho en estos últimos años. Justamente, nuestras fes tienen una edad de 45 años, pero el problema se empezó a disparar justamente en estas problemáticas de obesidad y demás, más allá de, ¿qué será?, cinco años después de que se crearon las fes. De ahí viene, y de ahí no ha descendido, y ahí ha ido subiendo. ¿Qué se ha hecho en esto? Pues hemos visto un sinnúmero de campañas, ¿no? Nosotros mismos hemos sido actores de ello, ¿no? Ponte al cien, muévete, mírete, pésate, menos kilos, ¿sí? Tanto de organismos públicos como en el caso nuestro también. En fin, una serie de estrategias. También, incluso, la legislación, ahora tenemos y contamos con un marco jurídico interesante. Desde el artículo tercero, cuando se refiere a la educación, de ahí menciona el deporte como una formación integral. Pero es más específico el cuarto, en donde nos dice ya el deporte como tal, la actividad física como tal, como un derecho humano. Y sin embargo, solo son eso. Está ahí ese marco, están las estrategias. Bueno, hay gravámenes fiscales. Hoy escuchamos justamente en estos días que hay que subir a los gravámenes fiscales en el refresco, en fin, en estas cosas, la comida chatarra. Hablamos de las campañas de orientación y yo creo que deben seguir y deben seguir siendo importantes. Hablamos del etiquetado, que hay una ley incluso. Sin embargo, ¿quién ve la etiqueta? Creo que no la vemos. Entonces, yo sí considero que más allá de estas estrategias, lo que debemos impulsar es que se le dé al deporte su pleno reconocimiento. Y no estoy diciendo algo nuevo, no estoy descubriendo ni estamos descubriendo el hino negro. Hace, ¿qué será? En 87, cuando estaba esta cuestión de la forma universitaria, cuando participábamos en los foros, en los seminarios, y todavía hay compañeros en la UNAM de esa época, participábamos en los foros y desde ahí, desde ahí, planteábamos la importancia que se le debería dar al deporte para que realmente, la actividad física, para que realmente fuera parte de la formación integral, que fuera parte de los planes de estudio. Y yo creo que no hay de otra. Yo creo que las estrategias, como hemos mencionado, he mencionado, son buenas, pero si no entramos a esa dinámica, si no vamos a que la actividad física sea de esta forma, va a ser muy difícil. Ahora tenemos una gran oportunidad, una súper oportunidad. Hace algunos días, nuestra universidad, en ese, siempre estar adelante, está ya formando la coordinación para este modelo híbrido de educación, en donde la educación a distancia, está plena y también estará la presencial. Entonces, yo creo que hoy nuestra universidad también debe dar ese paso. Yo creo ya no quedarnos, si nos quedamos otra vez en lo mismo, va a pasar, es como una resaca, pues, ahorita me siento mal y hoy vamos a hacer muchas cosas, pero ya ha pasado, pues, ya no hacemos nada. Yo creo que hoy es el momento, el sector incluso ha planteado de cara a la pandemia, ¿no? Modificación, adecuación a planes de estudio en la enfermería, en medicina, ¿no? Para estar siempre pervenidos contra esas pandemias que no será la última. Simplemente tengamos, ni esta se va a ir tan rápido, ni vamos a decir que no va a haber más. Yo creo que es el momento, así como estoy diciendo y decimos, somos la universidad de la nación porque así es y atrás de nosotros sigue muchas universidades y planes de programas de trabajo, de gobiernos y demás. Yo creo que hoy es el momento también de que nuestra universidad dé ese paso y creo que lo podemos lograr ahora con esta combinación. Ahora sí, los medios electrónicos del que tanto nos quejamos de que son, nos ha perjudicado en la cuestión del deporte, en la que la gente hay actividad física porque el ocio lo tiene a la mano con un teléfono, creo que ahora nos podemos hacer con ellos sinergia con todas estas plataformas y entrarle a esto a que realmente sea obligatorio. Si no es obligatorio, difícilmente vamos a salir. No, no, no vamos a poder lograr nada. Yo creo, insisto, estamos en el punto exacto de hacer algo diferente, no porque hayamos, estemos diciendo algo este nuevo, novedoso, no, esto ya lo hemos dicho y lo hemos venido ojalá ahora nuestros gobiernos lo hagan. Ayer mismo el secretario Mópez Oman decidía que habrá el próximo de alguna materia que se llama orientación saludable, algo así, en donde la actividad física y volvemos a ese esquema que les digo. Es muy bueno eso, la orientación, lo tenemos incluso en nuestras escuelas, pero la actividad física es práctica, ¿no? El deporte es práctico, entonces hay que irnos más allá, hay que buscar que sí sea de manera obligatoria. Ya ustedes han tocado otros temas, ¿no? Que, ¿cómo se va a hacer el regreso, cómo puede ser el regreso, estas desescaladas, que yo creo que también la próxima, la próxima sesión que tengamos nuestros entrenadores seguramente abundarán sobre estos aspectos técnicos propios del entrenamiento en una desescalada. Entonces, yo veo esa oportunidad, una oportunidad de gran calado, de así debe de ser, si no, no nos resolvemos nada, irá en aumento, seguirá en aumento la obesidad, la diabetes, en fin, y somos muy vulnerables porque, como decía Oscar, creo que pues somos, estamos en en los primerísimos lugares de estas situaciones, ¿no? Entonces, vamos a revertirlo. Ahora, pues, tenemos voz, la universidad tiene eso también, nos da voz. Hoy, hoy está a consulta el plan de desarrollo institucional de esta nueva administración o la gestión que seguirá el doctor Graüé. Se cierra el día 21, ahí está abierto para esa consulta del PDI para que nosotros entremos, para que nosotros externemos, para que nosotros digamos, para que nosotros expresemos. yo creo que hay que aprovechar también esos foros. A veces no necesitamos la exervencia de ir a pararnos ahí a la rectoría, en fin, no, hay estos mecanismos también, utilicémoslo, planteémoslo, opinemos. Creo que no solo ustedes, ¿no? Tienen esa experiencia, hemos convivido con compañeros universitarios que tienen una gran capacidad, o sea, y yo creo que nos conocemos, lo platicamos entre nosotros, pero a veces no, lo podemos externar o no lo queremos externar, digámoslo, metámonos al plan de desarrollo institucional y planteemos estas situaciones. No va a ser fácil, como ustedes han mencionado también, el regreso, ¿sí? Ante estas circunstancias va a haber muchas situaciones a las cuales nos vamos a enfrentar porque todo esto es incierto, pero tendremos que ir trabajando dándose la marcha, pero estos puntos para mí, en lo personal, me parecen de lo más importante y de lo más interesante. Muchas gracias. Doctor Cosme, gracias, siempre interesantes los comentarios que usted nos vierte en todas las reuniones que de manera, bueno, periódica tenemos ahí. Hace rato, de manera personal, yo decía también algo un poco relacionado con lo que usted comenta, el deporte, la activación física ya no puede seguir siendo elección, ya no puede seguir un tal vez si entro, tal vez no entro, es una verdadera necesidad que toda persona humana requiere y ahí radica esto que usted dice también, o sea, mientras lo sigamos viendo como elección, como de si me gusta sí, si me gusta no, si quiero implementar el programa, lo implemento y si no, no, pues estaremos en la misma situación con esa afectación a la salud pública en nuestra población, también en nuestra sociedad que no se detendrá sino que desafortunadamente seguirá en aumento y reitero, esto que usted dice, eso es una de las grandes oportunidades que tenemos aquí, para mí la más grande que tenemos, ahí es lo que nos dará pauta a todos aquellos que estamos inmiscuidos en la activación física y en el deporte para seguir adelante, bueno, pues le agradezco nuevamente doctor Iván, pues si me permites aquí me podrías apoyar, vamos a ver los comentarios que hay en el Facebook para pues también ir viendo aquí que, que no sé si vas tú o yo, tú dime. Por supuesto, si gusta, empiezo, este, bueno, sin duda hay mucha gente que nos ha estado escribiendo, muchos obviamente nos mandan saludos y nos felicitan, igual para ustedes un abrazo, un saludo. Y bueno, tengo aquí una, una duda que nos hace llegar Draco, si pueden, y bueno, él comenta, yo entiendo que el deporte está detenido, pero la activación física y mental debe de seguir con los protocolos de salud, ya que sin activación física prácticamente estamos abriendo la puerta a diversas enfermedades. ¿Me pueden orientar en ese aspecto? No sé si alguno de ustedes quiera comentar algo en ese sentido. Ahí tal vez Oscar, si nos pudiera ayudar, no sé. Bueno, bueno, ¿me escuchas? Sí, adelante. Habla sobre la actividad física en casa. Iván. Bueno, lo menciona como, como el deporte solamente menciona la activación física y mental, no lo menciona en un espacio específico. Yo imagino que sí tiene que ver con el confinamiento. Sí, bueno, hay que ver que la activación física oxigena el cerebro, ¿no? Pero yo comentaba en mi charla que es muy importante también en este tiempo trabajar la cuestión mental, fortalecer la parte de este del cerebro con actividades como gimnasia cerebral, juegos de mesa, retos. Hay diferentes actividades que se pueden trabajar que ayudan también. Algo muy importante que hay que trabajar también es este la actividad física pero relacionado con retos que ocupes motricidad fina de atención para que te pueda favorecer en esto. Bien, yo aquí si me permites Iván voy a seguir también digo bastantes saludos ahí por parte de gente que nos está acompañando aquí en las redes tenemos aquí saludos de Fausto Torres nuestra amiga Gaby Martínez también una excelente persona presidenta de la asociación de Lima Lama de la UNAM muy profesional muy trabajadora hay un saludo el profesor Martín López Natuchino Ventura Ricardo Márquez Marcos perdón Alejandro López Coala Legorreta Luis Adrián Uribe Antonio Pérez Jonathan Diego Corona Jorge Santillán aquí Akira nuestro amigo Akira que nos manda saludos Fer de Acatlán también este bueno aquí está también nuestro director general el licenciado Alejandro Fernández Varela que nos está mandando aquí un saludo el profesor Jesús Gutiérrez Carlos Trujillo Fútbol Rápido Aragón que nos hace aquí una una importante aportación sería muy importante que junto con la autoridad universitaria se establezca por escrito un reglamento para la nueva normalidad aquí seguimos voy a seguir mencionando este Luis Enrique Sosa Sergio Alejandro Francisco Molina bueno una serie aquí una cantidad aquí también saludos para cada uno de los coordinadores para el doctor Cosme también excelente participación dicen por aquí y bueno aquí hay otras preguntas y todo a mí me gustaría que algunas de las preguntas que están aquí incluso yo creo que las podríamos ir respondiendo a manera ya de de ir cerrando con esta con esta charla sí para emitir cada uno de nosotros nuestra despedida y pues también un mensaje para nuestra comunidad universitaria en torno a lo que hemos platicado y a lo que pues de alguna otra forma debemos de demostrar cuál es la actitud que de alguna otra forma también debemos de tener todos aquellos que estamos excluidos en la activación física y en el deporte y bueno yo me permitiría aquí cederle la palabra ya a modo de pues también de hacer un comentario de despedida por parte de nuestro compañero Gabriel López de la PESA Catlana adelante Gabriel gracias Carlos bueno finalmente con todo lo que estuvimos exponiendo aquí es importante lo que mencionaban en el aspecto de que el desarrollo de la activación física ahorita en casa debe ser un motivo o un aliciente para estar listos en cuanto en cuanto esté el regreso cuando esté el regreso cuando se puedan regresar a las actividades en las diferentes facultades pero como dice Oscar con una serie de cambios de reglas y de protocolos en los cuales y tiene mucha razón la base va a ser la disciplina y bueno más que nada en el deporte lo que se desarrolla pues es la disciplina yo creo que va a ser muy interesante los tiempos en los que las autoridades sanitarias las federales y las autoridades de nuestra institución nos den luz verde para poder empezar este retorno a la nueva normalidad Gabriel muchas gracias por haber compartido con nosotros estos comentarios y este último también de manera muy particular un saludo también a todos los compañeros entrenadores deportistas de la comunidad universitaria también de la PESA Catlán siempre ahí con esa garra esa energía que le caracteriza a esta institución hermana Oscar adelante pues ahí para que te abrimos el micrófono adelante ok gracias y bueno una disculpa por fallas del audio pero son cosas que pasan en programas en vivo dicen por ahí verdad bueno pues yo los yo los invito a que que esta temporada que estamos en en encierro en pandemia en COVID tengan actitud positiva véanla como un nuevo reto no como un problema no actívense hagan ejercicio con un metro cuadrado dos metros cuadrados ustedes pueden hacer diferentes actividades hay que echarle creatividad y con lo que tengan se puede trabajar no no pensemos en que hasta que regrese yo creo que ya es momento de estarse activando si no es que estuvieron activos porque el regreso va a ser duro pero va a ser muy padre la verdad va a ser muy padre vamos a valorar todo lo que tenemos y les voy a pedir que seamos muy disciplinados en lo que tengamos que hacer y un saludo a todos los compañeros universitarios entrenadores coordinadores jefes alumnos y público en general muchas gracias Oscar pues muchas gracias también a ti por haber vertido tus interesantes comentarios en torno a esta charla igualmente le mandamos un saludo allá también a toda la comunidad universitaria de la FESC Autitlano bueno nos toca ir hasta allá a veces de repente se pierden los árbitros pero bueno la verdad cuando llegamos ahí el calor humano de la gente de la comunidad universitaria de FESC Autitlano es increíble la verdad y es una gran escuela se siente maravilloso estar ahí pues felicidades Oscar ahí para todos Iván si me ayudas ahí también con tu comentario fíjate que aquí nos están haciendo preguntas un tanto relacionadas con la cuestión de qué pasa con el ámbito competitivo cómo impacta ahorita y cómo impactará posteriormente cómo podríamos de alguna u otra manera desarrollar la fase competitiva qué va a suceder con este aspecto a ver si dentro de tu despedida pudieras hacernos un comentario también sí claro que sí bueno creo que en su momento el maestro Cosme tocó ese punto esto no hay una garantía de que se va a terminar ni que tampoco de que ya no va a haber una réplica de hecho por ahí se manejaba que se prevé una segunda ola ahora por las épocas de octubre noviembre más o menos entonces creo que este regreso tiene que ser poco a poco creo que también hasta que no exista una cura vacuna como quieran llamar ustedes tendremos que aprender a vivir con él con este virus con esta con esta contingencia en las cuestiones deportivas yo lo yo lo mencionaba creo que también es obedecen a muchas otras otros factores en la UNAM no es tanto así en la UNAM nos regimos obviamente por una institución por una entidad que nos va a decir en qué momento estaremos en las condiciones de creo que ahí tendríamos ahí que guardar la comparación de lo que es el deporte profesional y el deporte universitario en ese sentido como también decía ya hay muchas actividades que van a regresar sin público pero que obedecen a otras prioridades nosotros creo que ahorita no nos queda más que ser pacientes comenzar a trabajar en ideas iniciativas desde nuestras trincheras para compartir con nuestros entrenadores compartir con nuestras autoridades y obviamente con nuestros deportistas que sin duda son los que ya están más deseosos de pegarle una vez a la duela a la cancha al deporte que ellos practiquen pero creo que esto ahorita es de paciencia ¿no? y de comenzar también lo dijeron de hacer un trabajo ahorita que nos permita mantenernos activos si por ahí en los comentarios decían es que es el estrés es que es el ir a comer cada ratito cuestiones de ese estilo si creo que es complicada la situación pero también creo que obedece al querer hacer algo por ti mismo ¿no? entonces creo que en ese sentido como deportistas tienen esa iniciativa y existen también incluso propuestas que está llevando la misma de GEDU he visto por ahí incluso también FES Zaragoza en Vistacala lo estamos haciendo también donde se suben algunos tips de activación física o clases en vivo o videos de rutinas deportivas pues para que nuestra comunidad se apoye de ellas y se mantenga lo más activo posible pero bueno en ese sentido regresar a las competencias yo creo que estaríamos hablando por ahí del 2021 y de modo paulatino insisto también va a depender de lo que nuestras comisiones de seguridad de la UNAM y de cada una de nuestras facultades nos diga pero bueno mientras no nos queda más que trabajar y por último pues agradecer agradecer a cada uno de ustedes el apoyo a las aportaciones que tuvieron el día de hoy al público que se tomó el tiempo de escribirnos preguntar felicitarnos las preguntas que al menos yo detecté por aquí trataré de responderlas en breve a la comunidad y no sé si ustedes también quieran hacer la misma dinámica pero bueno yo buscaré el tiempo para que no se queden ahí simplemente entonces pues bueno por mi parte sería todo agradecer a cada uno de ustedes la atención y que tengan una excelente tarde gracias Iván gracias por tus comentarios también saludos ahí a toda la comunidad de la PESI Estacala igualmente ahí con esta siempre esta energía que hay igualmente ahí en cuanto al ámbito de la activación física y el deporte y bueno aquí finalmente con el maestro Cosme que terminaremos por aquí también hacen unos comentarios con referencia si hay algún tríptico dicen yo me imagino que sea algún protocolo de cómo iremos regresando en el ámbito deportivo creo que también ahí sería importante recalcar un poquito no sé si además en su despedida pudiera usted abordarnos un poquito este tema este maestro Cosme adelante sí bueno yo creo que hay dos nos quedan dos conferencias que siento que pueden dar respuesta y deben de dar más bien respuesta a estas a estas preguntas una tomando a esta última que sería la tercera en donde esperemos estén los miembros de la comisión de seguimiento a la pandemia por parte de la UNAM y creo que nos darán luz en ese sentido sobre esta normatividad aunque conocemos en lo general lo que se está manejando yo creo que en lo particular la UNAM tendrá sus propias características entonces los invitamos a seguirla yo creo que será interesante en la otra que comentaba usted también sobre esta situación de la captación o del deporte competitivo igual yo creo que en la segunda donde participan los entrenadores vendrá esta situación yo creo que serán más precisos en estas incluso desescaladas que debe de que ya mencionó Oscar y que hay que tener cuidado hay que tener cuidado en donde ok ya puedo salir y puedo hacer lo que yo quiero justo yo platicaba el domingo que andábamos por algunos deportivos por ahí observando algunas cosas y les decía a la gente de los deportivos cuidado cuidado con esta desescalada sobre todo las personas que hacen deporte digamos ocasional las ligas que hacen los sábados digo van a decir ya pueden y van a venir las ligas lo que se va a suceder en lo menos es una lesión digamos una esguince pero lo grave lo grave es hasta infartos gente que no está haciendo nada que no ha hecho nada y que después de tres meses quiere regresar como potrillo hijo correr yo creo que hay que tener cuidado y yo creo que esa es una manera de difundirlo yo lo digo a nivel general porque lo platicaba con ellos pero esto nos puede pasar a nosotros mismos yo creo que hay que tener esas observaciones estar al tanto con nuestros muchachos más allá de que sean nuestros entrenados yo creo que le pasa a todo deportista de alto rendimiento debe de después de un retiro o de una pausa debe ser gradualmente y así debe de ser si no pues vaya problema que nos vamos a meter ya no va a ser el coronavirus sino van a ser ahora estos problemas por no haber una desescalada en el entrenamiento o en el proceso a la integración igual mencionaban por ahí esta situación de de la actividad física importante en esto importante después yo creo que sí sí es importante es importante también lo que mencionaba en esta cuestión de la nutrición solo un ejemplo de cómo la actividad física ha tenido un descenso enorme y vuelvo a la edad de las FES yo estudié en la segunda generación de la FES Zaragoza año 70 año 80 y 77 por ahí vivía yo en la colonia federal cerca de la terminal 2 del 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 tomaba mi autobús hasta la calzada Zaragoza hasta la avenida 8 un metro más o menos llegaba a la esquina de la escuela donde hoy está la cabeza de Juárez un poquito por acá estaba la entrada no sé dónde hoy está total que en ese recorrido yo calculo un kilómetro no había camión al campo 2 no había transporte público para llegar a campo 2 que ustedes lo conocen está en la lomita del cerro dos kilómetros y medio o si ya le sumo dos kilómetros y medio y le sumo el kilómetro que ya había pasado ya hablo de tres kilómetros y medio lo mismo hacía para regresar a casa estoy hablando de siete kilómetros que lo hacíamos y es la recomendación unos 30 40 minutos tal vez ahora es lo que hace hoy nos dicta la OMS ¿no? más o menos en el tiempo 30 minutos pero lo hacíamos de manera natural independientemente de las otras cosas que hubiese ahora si yo hiciese el mismo recorrido ya no estoy por ahí pero si si es el mismo recorrido le disminuyo incluso en el primer tramo porque hoy tengo un metro a 10 metros de la puerta de la escuela la estación Guelatao el transporte público me deja igual porque la entrada principal se cambió ahí entonces puedo llegar con mis 700 metros y después dentro de la escuela tengo un transporte escolar que me lleva al campo 2 y me ahorro los 2 kilómetros y medio si le sumo eso estoy reduciendo en este lapso pues a una mínima cantidad de un kilómetro y medio después de tener 7 kilómetros naturales pero si todavía tuviese un coche o me viniese en un transporte en un taxi bajando de mi departamento a la avenida simple y sencillamente se redujo totalmente los 7 kilómetros yo creo que máximo unos 20 metros y paremos de contar vemos a qué grado y si cada quien le ponemos nuestro ejemplo a qué grado se reduce la actividad física que hemos desarrollado en los últimos años entonces cabe y recobra importancia lo que yo insisto debemos recuperar dice Oscar decimos todos vámonos a la actividad física pues y el deporte competitivo también tendrá su espera como dice Iván incluso con estas circunstancias si nuestra máxima casa va a entrar como parece ser que será así el próximo ciclo a distancia en una gran proporción el reto será cómo captar a nuestros alumnos ¿sí? porque estarán en su casa a lo mejor hasta económicamente no van a gastar o sus papás ante esta situación que vamos a vivir los próximos meses pues se ahorran una lana y cómo vamos a captar nuestra gente y no hablo ya de los alumnos en general sino los entrenados algunos ya hasta salieron ya terminó el ciclo entonces hasta para armar nuestros equipos va a ser complicado a lo mejor es más fácil en deportes individuales a lo mejor en deportes de conjunto será más complicado y ahí están los retos entonces trabajo por hacer pues hay mucho ¿no? y yo creo que somos gente que queremos y que tenemos pues todas las ganas del mundo por hacer y seguramente con la capacidad que no solo de ustedes sino digo de todos los compañeros de la gente de la DQDU pues vamos a sacar algo adelante vamos a sacar algo interesante y lógicamente no nos vamos a quedar parados ¿no? quedarse parados sería lo peor que pudiésemos hacer gracias 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 doctor Cosme pues nuevamente igual allá un saludo a todos los compañeros de la FE Zaragoza igual excelente los comentarios reitero que siempre nos comparte aquí hay otros por ahí decían que en Uber doctor más que en taxi ahora en Uber dicen por ahí alguien ¿no? por ahí el maestro Zámano mandó un saludo especialmente al doctor Cosme allá también le mandó un saludo a Mérida creo que por allá me pareció verlo en la universidad pero también un saludo ahí a ellos bueno aquí una serie de comentarios también que hacen y que agradecemos como dice Iván estaremos ahí contestando algunos de ellos que no nos da mucho tiempo pero bueno reiterar nuevamente el agradecimiento a todos por habernos acompañado a la dirección general del deporte universitario a nuestro director general el licenciado Alejandro Fernández Varela quien siempre está en este trabajo conjunto a nivel UNAM con las FES y con todas las facultades también de nuestra universidad a todos nuestros compañeros de la universidad coordinadores deportivos entrenadores presidentes de asociación por supuesto aquellos por los que somos y nos debemos a nuestros deportistas a nuestros alumnos nuestras alumnas un abrazo a todos los invitamos a seguirse cuidando reiteramos esto la activación física y el deporte hoy por hoy es uno de los caminos esenciales para que nuestra sociedad pueda salir adelante de estas situaciones que estamos pasando pero hay que llevarlo a la realidad que no quede nada más en la palabra en el discurso en el papel sino hoy por hoy tenemos la oportunidad de llevarlo a la realidad y creo que todos los que estamos inmiscuidos en este ámbito de la activación física y el deporte reitero lo podemos hacer es un momento de oportunidad que no debemos dejar ir gracias a todos los que estuvieron con nosotros un abrazo entrenadores ya dije presidente de asociación coordinadores deportivos autoridades a todos a nuestros directores también por supuesto un abrazo y un agradecimiento por el apoyo que brindan al deporte universitario hasta pronto a todos cuídense mucho un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo